Hacer deporte no es deporte. Bueno, sí, pero no es un deporte. Bueno, no lo sé. Es muy difícil todo esto. Bueno, este vídeo sí empezamos con contenidos, ¿sí? Y como queremos hablar de actividad física, o sea, ejercicio físico, deporte y entrenamiento en este canal, pues habrá que explicar en la PC, ¿no? Qué es actividad física, qué es deporte, qué es ejercicio físico, qué es entrenamiento. Así que vamos allá. Definamos actividad física, luego ejercicio físico y luego deporte, ¿sí? Actividad física. Cualquier actividad que suponga un costo energético mayor al consumo energético basal. O sea, cualquier cosa que gaste energía más allá de dormir, ¿sí? Implica, a priori, implica movimiento. Hay discusión si las actividades psíquicas, ¿no? Cómo pensar, etcétera, estarían dentro o no de actividad física. Me da igual. Es cierto lo digo. Me da igual. Pero actividad física es cualquier cosa más allá de dormir, ¿sí? Que gaste energía, es actividad física. Ejercicio físico. Aquella actividad física, pero que esté estructurada, programada, sistemática y repetitiva con un objetivo de mejora. Eso ya se empieza a aparecer, de lo que vamos a hablar en el canal, ¿sí? Eso se empieza a aparecer, ¿no? Nos intuye aquí el concepto de entrenamiento. Y deporte conlleva competición. Deporte es actividad física reglamentada y organizada mediante competiciones. Me diréis, hombre, no. Deporte es cualquier cosa. Cualquier actividad física, no. Y la gimnasio es hacer deporte. Y yo te diré, no. Y la gimnasio no es hacer deporte. Y la gimnasio, si lo haces bien, es hacer ejercicio físico. Si hay un objetivo, ya hay un programa estructurado. Y si no, vas a ir a hacer cosas. Esa actividad física. Me vas a decir, no. Yo toda la vida he ido al gimnasio y me han dicho, me han dicho que hago mucho deporte. Pues te tendría que decir que no tienes razón, pero en parte la tienes. ¿Por qué la tienes en parte? Porque la palabra deporte es polisémica y conlleva el todo y la parte, por así decirlo, ¿sí? La Carta Europea del Deporte da una definición mucho más generosa del concepto deporte. Dice, deporte son todas las formas de actividades físicas que, mediante participación organizada o no, tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles. Por tanto, la Carta Europea del Deporte dice, deporte es todo. Y ahí te tengo que dar la razón. Deporte es todo. Pero en cambio, para profesionales del deporte, del ejercicio físico, concretamente, para nosotros deporte no es todo. Deporte para nosotros es algo muy, muy concreto, que es aquel deporte organizado, reglamentado y competitivo, ¿sí? Cuando hay competición, ¿sí? Cuando hay que ganar, ¿sí? Ganar, ¿sí? Ganar. El deporte, el segundo, es el primero de los perdedores, ¿sí? Esto lo dijo Ayrton Senna, por cierto, murió intentando ganar una carrera. Entonces, la palabra deporte es polisémica y conlleva todo en la parte. Entonces, ¿por qué yo siempre me refiero a deporte como la parte, el tipo de actividad en concreto? Porque si ya tengo palabras que me definen las otras partes, es un poco lío, ¿sí? Usar deporte tan polisémicamente. Pero eso nos tenemos que acostumbrar porque nos va a pasar muchísimo. En el ámbito de las ciencias del ejercicio físico, las palabras polisémicas o incluso mal usadas están a lo largo del día. Quizá, esta nota cultural que voy a hacer ahora, aunque no soy filólogo, ¿sí? Nos sirva un poco para entender el porqué de ese concepto tan difuminado que tiene el deporte. Etimología y origen de la palabra deporte. Deporte, bueno, es de origen latino, de la Antigua Roma, tiene la misma raíz que la palabra deportar, ¿sí? Deportar como concepto, sí, deportar. Deportar, en aquel entonces, el concepto no era solo obligado, ¿no? Te devuelvo afuera, sino que era más bien irse al campo, ¿sí? Irse a provincias, salir de la gran ciudad, ¿sí? ¿Por qué la relación, no? Y entonces, ¿por qué la relación con el deporte, no? Si irse a un sitio, ¿qué tendrá que ver con el concepto de deporte? Porque cuando tú te ibas al campo, te ibas a provincias, generalmente ibas para pasar el tiempo y los pasatiempos solían ser físicos. Y eso ya se empieza a parecer, ¿sí? No solo a irse afuera, ¿sí? A deportarse, sino que también estaba asociado a la práctica de pasatiempos, juegos físicos. Tanto es así que un sportsman en el siglo XIX era aquel caballero que tenía, bueno, afición, ¿no? Era aficionado o tenía habilidad en las actividades de campo, ¿no? Como podrían ser, pues, cazar, montar a caballo y los juegos de campo. Me voy al siglo XIX expresamente, porque en el siglo XIX con el movimiento olímpico, eso ya lo hablaremos en algún vídeo aparte, ¿no? Concretamente. El siglo XIX define el deporte como lo entendemos hoy, ¿sí? Coge esas actividades, esos juegos, esos pasatiempos, y los reglamenta y los organiza para hacer competiciones. Y ese es el proceso de deportivización y de ahí que los profesionales entendamos que el deporte es aquel juego motor que sea deportivizado y, por tanto, tiene nombre y apellido. Aunque, ¿por qué no? Pues coloquialmente hablamos de deporte como deporte recreativo, ¿sí? Ya sea lúdico o ya sea para la mejora de la condición física, deporte escolar con los peques, deporte de base para llegar o no al deporte de alto rendimiento, ¿sí? De alto nivel. Pero, bueno, insisto que el deporte como palabra, pues, es polisémica, ¿no? Y por eso algunas veces se usa de una manera y algunas veces de otra. Entre comillas lo fácil es, si se refieren a un deporte, es un deporte, está organizado, está competiciones y tal. Y si se habla de centro deportivo, si se habla de, pues esto, ¿no? De hacer deporte en general, pues sí que podríamos bajar entre comillas a toda actividad física. Voy a explicar el segundo asterisco, en la primera definición, había un asterisco y dos asteriscos. Segundo asterisco es porque deporte, deporte, actividad física, organizada, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues vamos a ver si es actividad física o no. A priori, la evolución lógica para llegar a ser un deporte es que un juego, concretamente un juego motor, juego motor significa que la acción motriz define el rendimiento, ¿sí? En una carrera, la acción motriz define el rendimiento. Quien corre más rápido gana. En el fútbol, la acción motriz define el rendimiento. Tienes que chutar a la puerta. En el básquet, la acción motriz define el rendimiento. Tienes que meterla, ¿sí? Etcétera. La acción motriz es lo que en el juego motor define el rendimiento y ya está. Pues a priori, los deportes son evoluciones de los juegos motores. ¿Evolución por qué? Pues porque una entidad, una organización, una federación, una asociación, lo que sea, estandariza esas reglas. Esas reglas que cuando son un juego, pues pueden ser pactadas por los jugadores. Pero en el deporte, no. En el deporte es una organización quien ha estructurado esas reglas y también estructura quién puede participar, cómo y cuándo, con un calendario de competiciones. Y ahí ya tenemos el concepto actual de deporte. Esos deportes, como digo, un día cuando hablemos de Olimpiadas o Juegos Olímpicos, etcétera, ya hablaremos de esto. Sí, pero esos deportes mediante el Comité Olímpico Internacional se pueden convertir en deportes olímpicos. Los deportes olímpicos, pues hay un listado de deportes que son deportes que se ejecutan durante los Juegos Olímpicos y pueden cambiar de Olimpiada a Olimpiada. Pueden cambiar cada ciclo de cuatro años, pues hay unos procesos que algunos deportes salen y algunos deportes entran. Y ya está. ¿Quién lo decide esto? Alguien. ¿Quién es ese alguien? El Comité Olímpico Internacional. Los dos asteriscos, insisto en la acción motriz y ya dejó el tema del deporte y nos vamos al entrenamiento, pero creo que como nota cultural está bien entender por qué algo es deporte y por qué algo no es deporte. Aquí os he puesto cuatro ejemplos que suelen llevar a debate. Los deportes de precisión, ¿no? Pues el tiro con arco, ¿no? O la escopeta, ¿sí? Lo que sé. Deportes de precisión, ¿no? Muchas veces se dice, ah, pero si no cansan, ¿no? Si eso no cansa, eso no cansa, por tanto no es deporte, ¿no? Porque el deporte te tienes que canchar. Bueno, pues no. Bueno, primero que no cansen habría que verlo. Pero la otra es, no, no va de esto el deporte. El deporte, me hemos dicho, que viene de un juego motor, por tanto es de acción motriz. Y la acción motriz, la habilidad física de saber tirar con arco, saber apuntar, sí que cuenta. Es lo que determina el rendimiento. Lo cual, en los deportes de precisión, para darle ahí, para darle al centro, hay que tener una gran habilidad física, hay que tener una gran acción motriz, ¿sí? Que es lo que nos lleva al rendimiento. De manera similar, pues hay que saber conducir para ganar en un Fórmula 1, ¿sí? Ah, pero tú no corres, corre el coche. Dices, ya, pero yo lo tengo que saber conducir, ¿sí? Y realmente el piloto cuenta muchísimo. Cuenta también el coche. Eso nos podría pasar con los de motor o con la equitación, ¿eh? Pero no solo es la moto o el coche lo que gana, sino que es el piloto. Hay que saber, hay que saber pilotar. Por tanto, la acción motriz define el rendimiento. Por tanto, se entiende que pueden ser deportes. Los videojuegos, gran debate, que no sé por qué, la acción motriz define el rendimiento. Dices, ya, pero es que tu muñeco, o sea, tú no matas al muñeco del otro. Si es tu muñeco el que mata al otro. Dices, ya, pero mi habilidad, manejando el muñeco, con una velocidad de reacción espectacular, ¿sí? Y con una coordinación digital espectacular, la acción motriz define el rendimiento. Por tanto, puede ser considerado deporte. El ajedrez está considerado deporte y la acción motriz importa un comino. Fin. La acción motriz puedes no hacerla ni tú. O sea, el cómo tú muevas una ficha a otro no tiene ningún efecto si esa ficha va a matar la otra. No tiene ningún efecto. El ajedrez es un juego que se podría solo pensar. O sea, todo lo que pasa, pasa aquí. Dicen, ya, pero es que como piensas, te canses. Sí, sí, no estamos hablando de que no te canses. O sea, hablar cansa, jugar al ajedrez cansa. No va de esto. Pero la acción motriz está clarísimo que la acción motriz, el cómo tú muevas la ficha, no define para nada el rendimiento. Y en cambio, el ajedrez está considerado deporte. Robert, ¿esto por qué? Si está mal. Esto está mal. Pues bueno, pues yo también considero que no es acertado. Rompe el criterio original de que aspiraba a ser deporte. Pero alguien sentado en un despacho, con su propia agenda y sus intereses, decidió en su día que el ajedrez es un deporte. Y ya está. Porque en el fondo, quien decide qué es un deporte y quien no, no somos ni tú ni yo, es gente sentada en un despacho con sus propios intereses. Y ya está. Y no le demos más vueltas. Por tanto, ya quito el deporte, sí, lo quito y me quedo con ejercicio físico y su versión de actividad física para definir entrenamiento. Entrenamiento es el proceso, proceso científico y pedagógico basado en la realización de ejercicio físico. Por tanto, entrenamiento y estos están muy ligados con objetivo de alcanzar un rendimiento superior en un ámbito considerado. Entrenamiento es el proceso del ejercicio físico, por así resumirlo muy rápido. Sí, ejercicio físico es aquella actividad física estructurada con objetivo de mejora y, por tanto, el entrenamiento es el proceso de estructuración del ejercicio físico para que nos lleve a ese objetivo de mejora. Sí, en cuatro palabras, pues entrenamiento es proceso estructurado con objetivo de mejora y ya en esta. Así de fácil, así de fácil, así de fácil. ¿Dónde están aquí los workouts, las sesiones, los nombres estos mega molones? Si no lo dices en inglés, hoy no lo de nadie. Vale. Sí, con la llegada, especialmente con la llegada de CrossFit, se ha puesto muy de moda el concepto workout, sí, y ha sustituido el concepto sesión. Sí, sesión de ejercicios, ya no se llaman sesiones. Lo siento, ya está. That's all has gone. Son workouts y, de hecho, se dice el workout of the day, ¿no? El entrenamiento del día, ¿no? La sesión de ejercicios del día, el what workout of the day. Bueno, pues, workout es un workout, es una sesión de ejercicios. Work es trabajo en inglés, ¿sí? Y es trabajar, ¿sí? Y training, a diferencia de workout, training sí que es un proceso, es un proceso estructurado con mejora, con el objetivo de mejora, ¿sí? Con mejora del rendimiento físico o de la salud. También puede ser training. El, 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 el workout puede estar incluido en el training, ¿sí? Porque al final es el, el, el cómo vas tú a realizar ese proceso, pues es a través de sesiones, pero el workout por workout, la sesión por la sesión, la puede organizar un mandril, la puede organizar un orangotán. Mis gatas, si les doy cartas de ejercicios, me pueden, pisando las cartas, me pueden organizar un workout, ¿sí? Y ese workout no conllevará a ningún objetivo de mejora. Ahora, ¿me voy a cansar? Sí, guay, bien, eso sí, ¿eh? ¿Vas a gastar calorías? Sí, bien. ¿El músculo va a trabajar? Sí, no sabemos cuáles, pero da igual, algo trabajará. ¿Es mejor que estar en el sofá? La mayor parte de las veces, sí, a menos que hagas alguna burrada, sí. ¿Está orientado, estructurado con objetivo de mejora? No, ¿sí? Hay que diferenciar el workout, el workout es simplemente sesión de ejercicios, sí, es ejercicios que pueden o no estar dentro de un proceso. Lo que importa es el proceso, ¿sí? El proceso de training. Entonces, Robert, ¿te estás refiriendo al functional training? Bueno, no. Ahora voy a decir algo un poco fuerte y ya está. Pero con criterio. Y un día sí que, bueno, un día, varios días vamos a hablar del functional training y, bueno, vamos a debatir esto. Yo, así como reflexión rápida. Entrenamiento funcional. Funcional significa, ¿sí? Es un adjetivo dicho de una obra, una técnica, ¿sí? Técnica, entrenamiento funcional que está eficazmente adecuado a sus fines. Pues, macho, si tú haces un proceso estructurado con objetivo de mejora y no lo haces adecuado a unos fines, es que eres imbécil o es que no tienes ni idea de entrenar, es que no tienes otra. Entonces, es un concepto redundante. Training es funcional sí o sí. O sea, no puede haber entrenamiento no funcional. No, es que yo hago un entrenamiento que no funciona. Pero, ¿qué mierda haces, tío? O sea, en este gimnasio que me quiero apuntar, hacen los lunes, coreografías, los martes, fuerza, los miércoles, cardio y los jueves, functional training. ¿Y qué pasa? Que el resto de días no funcionan. ¿Lo que hacen o qué? O sea, no tiene sentido hablar de entrenamiento funcional. Sí que es cierto que en los 90 apareció ese término, que yo tengo constancia, en los 90 apareció ese término y se refería a unas cosas que luego se sesgaron, sí, a principios, a finales de los 90, a principios de los 2000, se interpretó otra cosa y a partir de 2012 se ha pervertido en otra cosa, sí. Pero el entrenamiento no puede ser no funcional. Y ya está. Que sí, que como digo, las palabras al final se usan como se usan y sí, al final usaremos esta palabra a veces, sí. Pero conceptualmente un entrenamiento no puede no ser funcional porque siempre conlleva la mejora. Si no, no es entrenamiento. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Pues hoy hemos visto, pues bueno, que es la actividad física, que es el ejercicio, que es la actividad física que tiene un objetivo de mejora, que es el entrenamiento, que es el proceso del ejercicio físico y luego hemos visto el deporte. En su acepción generalista y en su acepción concreta, que yo cuando me refiero a un deporte, me voy a referir a aquella actividad que está organizada y competitiva, sí, y que hay reglamento y que hay calendario de competiciones. Y ya hemos empezado a hablar de que la sesión de entrenamiento es una parte del entrenamiento, del proceso de entrenamiento. ¿Por qué he introducido esto? Porque en el siguiente vídeo de lo que hablaremos es del proceso del entrenamiento. Y veremos que efectivamente las sesiones de ejercicios es una parte del entrenamiento, pero el entrenamiento es mucho más. El entrenamiento es un proceso. El entrenamiento es más que hacer entrenamientos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.